Bueno, acá estamos en la parte de perfumería de Alberto Cortés, acá el señor trabajando, a ver, a ver, muy bien, muy bien, hola, a ver, acá las chicas prueban todos los perfumes que existan, todos los perfumes. ¿One Million? No, ¿cuál es ese? Oh, requisito. ¿Cuál es ese? Sí, muy bueno, muy bueno. Ah, Dolce & Gabbana, es otro nivel también. ¿Y cuál es el que más te gusta vos? Los dos son ricos, muy ricos. Bueno, acá como vemos, a ver, el grupo de Las Lindas, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Algún perfumito que están en vista o algo? Ah, atrás. ¿Qué perfumito? ¿Pero para ustedes? ¿Para ustedes o para regalos el perfume? Para sopa. ¿Y para papá, para mamá? Ah, bueno. ¿Esto lo ven ellos? Sí, lo ven, lo ven. Sí, sí, saludito. Bueno, muy bien, chau, chau, chau. Seguimos acá. ¿Todo bien ustedes, tranquilos? Sí, bueno. Muy bien, hay que encontrar a los chicos que no compren acá mucho. Muy bien, muy bien. Seguimos acá, las chicas. Acá. A ver. Claudia, ¿todo tranquilo? Ya hiciste tus compras, veo. Muy bien, muy bien, tranqui. Y bueno, seguimos con el cortocortes.